El sobrenombre de Ross Thompson con lo que se le conoce es el box y repito y perdonen ustedes, aspirante oficial número uno eso quiere decir que es el boxeador que no se puede rehuir suponiendo que Fernando Vargas sea capaz de rehuir a alguien, cosa que dudo Exacto Y aquí le tienen, aquí le tienen a nuestro protagonista, al feroz, al mexicano nacido en Osnar en California, a este viejo de 22 años 1'70 de estatura y que presenta un palmarés de 19'0 con 17 nocaos solamente dos boxeadores han escapado vivos, Winky Wright y el púgil ganés los demás todos han sucumbido antes del límite Y que tiene más cara de mexicano todavía, de otros viejos que se ha quitado el mechón rubio Es que, es lo que te iba a decir, llamándose Fernando Vargas con esa cara, con eso A la derecha ven ustedes un niño y que va sobre los hombros de un boxeador que se llama Roberto García y está Fernando Vargas diciendo que él no sale hasta que no escuche la música que pide la música, como los toros, música Sí, la música Nosotros aquí queremos música, queremos los mariachis El señor de pelo blanco que tiene ustedes a la derecha es el padre de Roberto García del excampeón mundial Super Pluma y entrenador, primer entrenador de Fernando Vargas Y arriba Fernando Vargas, sí señor No hace falta que se lo repitamos Y arriba Fernando Vargas, sí señor Ahí está, ahí está el feroz Ya suena la música Ya suena la música, efectivamente Yo prefiero que salga así, no en la jaula haciendo el indio Por supuesto Bueno, seguro que no lo vuelve, pero aquel día no le salió bien Vamos a escuchar el mariachi ¿Cómo viven los mexicanos y no sé de mí? ¿Cómo lo viven? Pues van a vivir Tiene un temperamento, tiene esa, esa, el guerrero de arco Temperamento guerrero Y que es muy bueno, que tiene temperamento y que es muy bueno Que pega duro, que como sea bien Pero en general es uno de todos los mexicanos El temperamento para pelear que tienen Este muchacho también ha tenido problemas hace unos meses Parece ser que su hermano en compañía de unos gamberretes Pues se han debido hacer alguna picia Y está procesado, parece, parece Que gracias a los buenos oficios de su abogado Ya saben ustedes que la justicia en Estados Unidos Es buena justicia cuanto más dinero tienes Y como él ahora tiene dinero para regalar Parece que el tema se lo van a sobre ser ¿Es un chico moreno de Ollman? Pero bueno, está con Tyson, ¿no? Por eso, Tyson Está Tyson, efectivamente, ahí le tiene ustedes A la izquierda Pues está con Tyson Y está con Tyson Tiene que ser guerrero y malo Y era Falc Judal Otro de los otros negros Me ha parecido el primer negros Aquí entra el campeón del mundo Del peso Super Welter Fernando Javier Vargas El feroz, además, se ha quitado lo de Feruses Se lo ha quitado en inglés Y ahora se lo pone en castellano En español No, aún no se ha quitado lo de Feruses No, aún no se ha quitado lo de Feruses No, aún no se ha quitado lo de Feruses Sí, no, y ha dicho Bueno, ya sé Y estos son ministros Estos han visto que se ha acabado Que se ha acabado Hay un hueco Exacto Y dice, ahora es el momento Él sabía que con Chávez lo tenía difícil Muy querido por la afición, etcétera Y dice, ahora es el momento Sí, porque al cabo los demás Están en categorías bajas Al otro de la olla No le afectan como mexicanos Los propios mexicanos Porque él mismo Se ha encargado un poquito Claro, para el gran mercado estadounidense De hacer un poco El doble juego Y esto se conoce Y ha dicho Bueno, pues yo no tenía doble juego Nada Yo hago el único juego Estuvo muy bien, además Cuando venció al ganés Ahí Cuartel Y se dirigió en castellano Mira, aquí te terminas Y dijo Aquí hay un mexicano Que está dispuesto a dar la cara Y yo no voy a correr Ven aquí Bueno, vamos a escuchar a Michael Buffer Me voy a presentar a la aspirante oficial Me voy a presentar a la aspirante oficial Sí, sí, sí Executive Director Mark Ratner The three judges at ringside Scoring this bout On the ten point system will be Doctor Rubén García, Chuyampa Y Jerry Roth Chuck Chuyampa y Jerry Roth Chuck Chuyampa y Jerry Roth Y cuando el bell rings, el referee en charge Van con el ring también, él Joe Cortés Joe Cortés, un magnífico árbitro Este puertorriqueño que reside en Las Vegas For the thousands in attendance And the millions watching around the world This one's for Mitch and Duke Let's get ready to rumble Yo daría algo ahí por ser yo ahora Sí, sí, sí Además de que hay mucha tensión Por lo que hemos comentado ya Que ha habido un pique Excesivo totalmente Fundamentalmente por parte de este hombre De Roth Thompson ¿Conocéis Bufalo? No La ciudad más fea del mundo Takanoway, ¿no? Feísima El jefe El jefe El boss Bueno, vamos a escuchar ahora la presentación De Fernando Vargas Es así, es así, es así Esa hay que escucharla y grabarla Across the ring Fighting out of the red corner Wearing black Trimmed with White Aztec calendar Wearing in At 153 pounds This 1996 Olympic team member Has a perfect professional record Consisting of 19 bouts 19 victories Including 17 knockouts And He is recognized Bound for pound Among the best In the world today Plus He's the youngest To ever hold This title Ladies and gentlemen From La Colonia Boxing Gym In Oxnard, California Presenting The reigning And defending Undefeated IBS Junior middleweight Champion of the world The Aztec Warrior Crosses Fernando Vargas Toma Toma La Colonia Muy bien Esto es lo bonito Del boxeo Se acaba toda la tontería Que no es tontería Si no ahora Se quedan los dos hombres Pero es bonita esta litura Hombre Hombre Por favor Es bonita Se debe conservar Y es parte de él Espero que no Se me haya mal interpretado Ha tenido un recuerdo Para Miss Halper Ha tenido un recuerdo Come here Come here Fernando Fernando Que no quiere Se no quiere Fernando Come here Come here now Me dice que vaya Pero vamos Que si quieres arroz Parece que ya ha llegado Ha tenido un recuerdo Para Miss Halper Yo Cortés Y han visto como está Fernando Vargas Está enfadadísimo No le queda Ni saludarle Ni saludarle Bueno Vamos a ver Vamos a ver A mi me entusiasman Los trolegómenos Quiero decir que Que ahora se acaban Ya un poco Las discusiones Los juegos Llega la hora de la verdad Solitos Con el señor Cortés Ahí que Torba lo menos posible Que no suele tomar nada No suele estar Bueno Pues esta es la quinta defensa Que va a hacer Fernando Javier Vargas En su título De campeón mundial Comienza el campeonato estelar De la noche Campeonato mundial Del peso Super Welter Mandalay Bay Las Vegas Nevada Primero izquierda Del invicto campeón De Osnar De California Fernando Vargas Retira la izquierda Y la derecha Como ha salido Sin contemplaciones El campeón mundial De la Federación Internacional De Boxeo Que se enfrenta Su retador oficial Número uno Ross Thompson Que también ahora ha llegado Se ha lanzado con fuerza Y con la izquierda Por fuera Ha llegado el rostro De Fernando Vargas Este Lo ha comido perfectamente Con la izquierda baja Se ha ganado rápido Y con decisión Vargas a mano Mientras que El retador Los dos llevan el calzón negro Inconscundible Fernando Vargas El negro Es Ross Thompson Nuevamente por fuera Con la izquierda bien La izquierda por fuera Es la que está un poco Sorprendiendo A A Fernando Vargas Y el armadito Y con decisión También Ross Thompson Ha salido En Este primer round Para nada Se ha dejado de impresionar Por las primeras Andanadas De Fernando Vargas Lo acaba de meter a uno En la izquierda Y rápidamente se ha dado cuenta A la derecha De Vargas Comienza un castigo Intenta el contragolpeo Ross Thompson Pero tampoco Thompson Debe cambiar Cuatro por uno Con Vargas Que es un boxeador Rápido Fuerte Y al que le pesa Muchísimo la mano Recuerden 19-0-0 O lo que es lo mismo 19 combates 19 victorias De las 19 17 Obtenidas Por la vía Del cloroformo Que Vargas Además de pegar duro Contragolpea muy bien Y es Es rapidísimo Tiene un sentido De intuición Además del movimiento Del rival No solamente Movimiento técnico No es felino En las reacciones suyas Y a pesar de que los dos Están con una gran tensión Ahora mismo Una gran tensión De agresividad Quieren arrancarle la cabeza Al rival Literalmente A pegarse Literalmente Es que son salidas No a boxear Han salidas Además al pegarse Pero en eso Es más Más decisivo Vargas Todavía que el norteamericano El norteamericano Si quiere Más lupo Es muy peligroso Muy peligroso muy peligroso, pero es más astuto peleando bandas. Si no tuvieran guantes ni reglas, yo no daba ni un centavo por el norteamericano. Este le da cinco botellazos de ventaja. Este en un bar, antes de que se dé cuenta a Thompson, ya le ha abierto la cabeza. Un primer asalto sensacional que estamos presenciando, pleno de emoción, pleno de tensión. Los dos tratando de buscar la ensaña, observen. Se va a intentar hacer el descabello, pero no Valencia. Ahora le ha cambiado un poquito la táctica. Vargas espera a ver si se decide atacar tanto, como no. Le tira a la última izquierda Vargas. Está disfrutando Vargas. Sí, 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 está disfrutando. Está encantado, se lo está pasando. Se lo está pasando bien. Vamos a ver lo que dice en la esquina. ¡No se hacía mucho! ¡Trabajé su izquierda primero! ¡No se hacía mucho! ¡Trabajé su izquierda! ¡Trabajé su izquierda primero! ¡Tambiénlo! ¡Hágalo! ¡Pendejo el cabrón! ¡Para que pierda el conocimiento! ¡Para que pierda! ¡Hay que hacer lo que pierda la mente! Es un pendejo el cabrón, así pierde el conocimiento. No hemos podido apreciar lo que le han dicho a Ross Thompson al box en la esquina, pero supongo que le habrán dicho algo parecido. Bueno, no creo. Sí, como para decir, con las ganas que se tienen, estos se pegan en la calle luego. Después de que te pierda la pelea, pase lo que pase, en la calle. Quedan después. Bueno, vamos a ver, comienza el segundo asalto de este campeonato. Ahora están ya un pelín más tranquilos, ¿no? Elio, están ya, digo... No creo. Un pelín, un pelín más tranquilo, ¿no? Digo, esa tensión, ya habrán descargado la primera parte, ¿no? La primera parte sí, pero te digo una cosa que... Es que Vargas es un peleador sacada de satisfacción que tenía cuando se iba para la esquina. Sí. Que es de peleador, de guerrero. Sí, de que es Agusti, de que bonito que... Está ahí aquí. Soy bachador. No, dice, y además no me van a detener. O sea, me puedo pegar a este, le puedo dejar aquí patas arriba y no me detienen. Pues repito que entramos en el segundo asalto de este campeonato mundial del peso Super Winter de la Federación Internacional de Boseo. Este es Fernando Vargas, un boseador importantísimo. Recuerden que estamos en la misma división en la que es campeón nuestro Javier Castillejo del Consejo. Por eso siempre es interesante ver a los posibles, siempre posibles, futuros rivales de nuestro campeón. Aquí está uno de ellos, Fernando Vargas. Sí, con todo, con todo, con todo. Van a arrancarse la cabeza. Definitivamente. No le va a acertar, no le puede dar el partido. Sí, sí, sí. Le va a acertar el mentón. Y no es malo Ross Thompson, ¿eh? No, 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 que va a ser malo. Es malo. También peligroso y duro. Sí, sí, sí. Más liente. Ha tratado de descomponerle con esa actitud en el pesaje, pero ahora en el ring está dando la cara, cosa que es de agradecer. Mirado con esa derecha. Muy bien, muy bien, Thompson. Vargas también tranquilo, buscando el hueco, pero está activo, está respondón el bueno de Bose, Ross Thompson. Vargas haciendo casos de esquina, lanzando primero el jab de izquierda, intentando para doblar luego con la derecha, como ha hecho ahora. Muy bien, muy bien ha llegado esa derecha, efectivamente. Como ha resbalado en el mentón de Ross Thompson. Es que se llama la actitud con una determinación, con un recorrido exacto. Bueno, voy a palo al Cora. Ya lo hizo varias veces con Guartel, ¿eh? Sí, sí. Esas derechas fueron decisivas. Una tensión tremenda, tremenda. El público sigue expectante las evoluciones de este excelente campeonato mundial. Yo creo que se corta, ¿eh? Se corta el ambiente, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya ves el público cómo ha respondido, llenando prácticamente el recinto. Estamos hablando de Las Vegas. Este es un combate que han llevado, porque Vargas es una estrella. Una izquierda perfecta, la ejecución ahora y rápida por parte de Fernando Vargas. Al rostro de... Como dobla, ¿eh? De la derecha. Hay que tener golpes rapidísimos. Las Vegas, en cualquier caso, este rival parece que es bastante más peligroso que Marshall, ¿eh? Mucho más peligroso, ¿eh? Mucho más peligroso, mucho más peligroso, sí, sí, sí. Sin discusión. Más peligroso. Muy agresivo. Tipo agresivo y bonitísimo. Claro, y se vea mal a ti, es un tipo mal encarado este es... Ya se le veía, sí. Vamos a ver si conseguimos... Escuchar lo que le dice en la esquina. Le dice en su esquina que bosee, que saque el jab, que bosee. O sea, que no se pare. Que el señor le va a terminar haciendo daño. Que tire el jazz y que cuando pueda que meta a la derecha y que se mueva, que se mueva, que se mueva mucho. Qué pena, nos hemos perdido. ¿Qué le han hecho en el segundo asalto? Pues imagínate, continuación de lo del primero. De lo del pendejo... Qué mal le ha dicho. Por eso, por lastimarse. Pero bueno, entramos en el tercer asalto, campeonato mundial del peso super welter de la Federación Internacional de Boxeo. Ross Thompson, retador oficial. El campeón de Oxnard, California, el de la colonia. Fernando Javier Vargas. Invicto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sí, izquierda sacado. Él le ha lanzado un crochet de izquierda terrorífico. Pues ya hemos visto algo más en la repetición, una izquierda perfecta. Por fuera, la que mejor le está entrando, le sorprende la guardia de Vargas. Falta un poquito más de actividad a Vargas, yo creo, que en moverse, intentar... Está buscando, lógicamente, la pelea, esa doce asaltos, por mucho pique que haya habido. Pero, aquí encima del entarivado, tiene que tener prioridad en la cabeza. Y tiene muy estudiado al rival, y entiende que esa es la forma de ganar, de luego lo conseguirán, lo conseguirán. Pero entiende que ese es el modo que se desgaste, un poco haciéndole creer que puede llegarle con esos golpes, que llegue en alguna ocasión, pero sobre todo para que Chillo con toda su fuerza al rival y se vaya vaciando. Bueno, tampoco Ross Thompson no cae en el juego. O sea, selecciona muy bien sus ataques, como estamos viendo. No, no pierde la cara, no, muy bien, muy bien. Está siendo un dignísimo... Con la energía que le mete a cada... Manos a mano abajo, es de izquierda, moverse. Está diciendo que está comportando como un dignísimo aspirante oficial, ¿no? Y después de todo lo que ha piado, como para no comportarse así. Sí, sí, sí. Ahí se ve que es un hombre con oficio, Thompson sabe, sabe, conoce perfectamente la mecánica del goceo. Está haciendo lo que ha dicho de la esquina, tirar la izquierda, la derecha es la que está un poquito más remiso, porque teme el coche de izquierda de Fernando Vargas. Hay un duelo de inteligencias, ahí meten con todo, absolutamente con todo. No, 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 cuando es foco, fíjate que la derecha la acaba de tirar ahora. Vaya del coche. Una derecha bonita, bonita. Y sola. Un punto, un punto de penalización para Vargas, por golpear en la cabeza. Qué bien, yo creo que... Reiteradamente, muy bien, muy bien, muy bien. Le da igual, me encanta. Muy bien, muy bien, sinceramente. Es un deporte que hay unas reglas. Lo ha hecho varias veces y ha dicho, bueno, vamos a ver. Y te llames Vargas y quieras comerte los riñones crudos o te llames como te llames. Aquí, si quieres pegarle, pégale bien. Que hay unas reglas. Y que sabes. Sí, porque lo ha hecho varios veces. Y que sabes pegarle bien, o sea, que déjate de... Pues esto se le complica al campeón mundial. Al mexicano Vargas. Muy, 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 muy. Derecha atómica. Fíjate, que antes dicen que se le complica. 1-1-2, perfecto de ejecución. A la esquina contraria. Y cómo le ha dado la vuelta al round Fernando Vargas. Vamos a ver, vamos a ver cómo se mata la cadena. Perfecta, está muy seriamente tocado. El boxeador Ross Thompson, que tiene que agarrarse como un naufra a una tabla. No le deja el campeón Fernando Vargas. Se le lleva a la esquina. Ha sonado la campana. Le sigue contando, se ha levantado. Quieto, tranquilo. Ahora le deja, pero no sé qué es peor. ¿Ok? ¿Ok? Sí, pero como está ahí en la esquina. Sí, claro, claro. Sí, sí, claro. Como está ahí mismo. Ahora, si le manda a dar dos posos, igual no puede darnos, ¿eh? Ha hecho bien, ha hecho bien. No se sienta Vargas. No sé, ha sonado la campana. No, ahora está de cazador. No sabe si le han parado la pelea o... No, no, no ha terminado, ¿eh? No, no, claro, claro. Es que tengo Vargas, que estaba preguntando. Sí, claro, que le pongo a la banqueta, claro. Se me ha terminado. Vamos a ver la repetición. Bueno, si yo... No, 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 ha sido la anterior que habíamos dicho que era buena. Ah, esta es cuando le... Exacto, el... Pero que ya había... Ha sido 1-1-2. No, pues no lo han cogido, ¿eh? Se les ha escapado. Se les ha escapado la derecha de... La buena. Sí, sí, la buena. Ahí está, ahí está. Ahí va. Ha sido una izquierda que ha abierto camino y la derecha... Fíjate, fíjate cómo le tiró la izquierda. Bueno, vamos. En el cuarto, Raúl. Sale Vargas, diciendo que no quiere reñir más. Tiene que tener muchas dificultades Ross Thompson. A ver, tiene que, como sea, agarrarse. Pero Vargas yo creo que ha visto ya el hueco del triunfo. Se tiene que agarrar Thompson, si no... Sí, 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 tiene que agarrarse. Se tiene que agarrar, se tiene que agarrar, si no, no va a poder... Se le ve que está con poca armonía Ross Thompson. No va a poder pasar la piscina, ¿eh? Este se nos ahoga. Lo de la poca armonía, en este caso, está justificadísimo porque... Se ha quedado sin ninguna armonía. Otra, otra, otra. Le ha respetido la misma operación. Está muy adelantado. Claro. Le ha querido golpear en el suelo, ¿eh? Sí, sí, claro. Le ha querido golpear en el suelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Le quiere hacer un chinchón, no quiere. Pues yo creo que es el momento. Cortés, vamos a ver si... El público en pie, qué emoción. Buah, está apuntito. Ahora lo que tiene que hacer es engañarla. Está a punto de pegarle. Muy bien, muy bien. La agarra como puede, pero yo creo que yo Cortés tiene que intervenir de un momento a otro porque esto ya es un martirio. Adiós. Muy bien, perfecto. Acabo. Muy bien, muy bien. Muy bien, sensacional. Bueno, Vargas, que también este hombre, provocarle, es que yo no sé, ¿eh? Este que no hay que provocarle para que te quite la cabeza del sitio, como para encima... Será interesante escuchar lo que dice en las declaraciones, Fernando Vargas. Ahí tiene usted esa Tyson. Está fino Tyson, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Ahora cuando baje le dice... Cuando lo haya visto Golota... Cuando baje le dice Tyson, he visto efectivamente esto. Sí, 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 sí. Por cierto, está con todos nosotros el día 20, ¿eh? Está con Mike Tyson. Con Golota, sí, pero no digo, porque estaba diciendo que como lo vea Golota... Sí, sí, pero vamos a decir que hay dentro de 20 días. Sí, sí, sí. Para todos los aficionados que estén atentos... En Auburn Hills, ¿no? En Detroit. En Detroit, efectivamente. Sí, sí, si no vuelven a cambiar el escenario porque habían cambiado ya dos veces. Vamos a ver si nos da la repetición de los últimos momentos y escuchar lo que dice Fernando Javier Vargas. Bueno, me gusta. Bueno, me gusta. ¿Cómo se la juega? Es que es... Puede ser, por eso. Puede ser. Es un type, pero eso me gusta. Es desafiante. Porque es un boxeador con un temperamento. Bueno. Encima le ha hecho un gesto como que le corta el pescozo encima, ¿no? Le ha hecho un gesto así. No sé. Encima. Más todavía. Es el Fernando García, el escampeón mundial. Roberto, Roberto. Roberto García, Roberto García, sí. El escampeón mundial superfluma que se abraza a él. La víctima de Diego Corrales, de Chico Corrales. Vean la repetición. Lo destruye ahí con... Espérate cómo va. Sí, ahí está, ahí está. Está corto el más pendiente de Vargas. Mira, mira, mira aquí. Falta de armonía ya empieza a tener. Es un derecha. Qué codicioso es además. Qué belicoso. Y qué mal se encuentra. Estaba derrotado. Cómo le va a la marcha. Y qué mal se encuentra este. Cuando le... Mira, 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 mira. Las piernas. Le sobra una pierna. Se le vuelven las rodillas. Y muy bien Joe Cortés, ¿eh? Porque si no anda rápido, le pega y lo tiene que descalificar. Sí, sí, sí. Lo que le pasó a Roy Jones Jr. con Montel Griffin. Es que Joe Cortés le ha protegido a Fernando Vargas. Incluso con la amonestación que le ha dicho. Oye, que no es conocido. Mira, mira cómo le ha bajado la mano que viene, ¿eh? Eso no se aprecia en el golpeo con velocidad. No, no, cierto, cierto. Cómo le ha bajado la mano. Y muy bien Joe Cortés. En cuanto ha visto que han entrado dos manos, ha dicho chusquieto, chusquieto. La verdad era ya un martirio lo que decimos antes. Por eso es el mejor, ¿verdad? Extraordinario. Mira, mira, mira. Es que se la baja. Claro, como hay que hacer. Como hace el poli. Como hace el poli, como hacen los golesadores que saben. Apartársela o bajarla. Exacto. Vamos a ver si es entrevistado. Y escuchamos la decisión. Ladies and gentlemen, referee Joe Cortés has to step in and call a halt of the bout. The official time. One minute, seven seconds of round number four. The winner with victory number 20 in 20 bouts. He is still the reigning independent undefeated. Ahí está su mujer, su madre. Esa sí era su madre. La señora rubia. 20-0-0 con 18. En plan, cine estilista. Y 22 añitos. Y 22 añitos. Veterano. Extraordinario. Intra. Scribete.